La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu, venga tu reino, danos suelo a nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Queridos hermanos, aquí venimos a celebrar hoy Podríamos decir, algunos de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia, podríamos decir, no, venimos a celebrar a Dios, ellos vienen a celebrar a Dios, vienen a celebrar a Dios, vienen a celebrar a Dios, vienen a celebrar a Dios y no me equivoco porque la han celebrado durante 50 años y mirando a la Virgen miramos a Dios en la circunstancia nos acompañamos en esta acción de gracias por su alabanza a Dios por haberles conseguido 50 años de vida en la música ok eso venimos en el tránsito ¿no? como se les dice en la puerta recordando a nuestro amigo el ratón todo se lo digo a mi mamita y a la Virgencita de Padre y tu padre tienes por manager iba a decir a tu vieja no, mejor no tienes a Chena como tu manager y venimos a agradecerle a Dios que te ha dado dos mujeres una que te mira desde el cielo como madre otra que te acompaña como tu media naranja aquí ¿no? a Dios gracias la vida de ustedes se ha tenido conflictos pero no con pareja así grandemente y eso lo quiero recalcar porque hoy parece que la unidad de una pareja es cosa y no es así desde jóvenes buscaron el amor desde jóvenes buscaron con sus rebeldias sí como cualquier joven y aún allá estando en abandono Dios ya ¿para qué? para que fuera de género sino de amor no el amor que a veces se busca sin compromiso sino el amor que se da porque nace de Dios el amor que se desarrolla ahí el amor que tiene su finalidad ahí Dios y no hay otro por eso aún los problemas han salido adelante se han vencido por esa dirección que tenemos aquí por eso por eso era necesario venir a darle gracias a los 50 faltan dos días paciencia ok pero darle gracias a Dios de que este lo que comenzó como un pequeño grupo hoy es una bendición que queda como legado aún para nuestra nación cuando oigo la palabra tri pues sí por supuesto nuestra patria esos tres signos de patria libertad y religión pero cuando oigo tri no puedo dejar de pensar también en Dios que es tri y en ese Dios que nos da su amor su perdón su misericordia cuando oigo la palabra tri también viene en mi memoria la circunstancia de aquello que los caballeros que iban a las cruzadas hacían tres promesas por Dios por la patria y por la dama esa ha sido la vida de usted mirar a Dios mirar a la patria mirar a la dama y no es mirar a esta dama sino mirar juntos a esta dama mirar a aquella que nos bendice aquella que nos promueve como familia como grupo como nación aquella que les dice ánimo levántate tú puedes construyeme esa casa no esta construyeme el México alegre el México que canta el México que espera aún el México rebelde sigue y construye sé signo sé maestro en donde se necesita porque si miramos a Cristo es un hombre rebelde contra la oscuridad se rebeló como luz contra el odio se rebeló con amor contra un mundo sin Dios se rebeló mostrándonos a su patria que se rebeló se rebeló pero hay que bajárselos por eso ya la cruz no es capricho no es derrinche es compromiso es entrega es valentía el final es amor por eso los invito son los primeros 50 años pero no se me raja hay que seguir hablando hay que formar esta ciudad esta patria esta nación desde ella desde nuestra desde el canto desde nuestra rebeldía pero siempre de la humildad de un hijo que dice aquí estoy Dios nos bendiga venimos a dar gracias no a celebrarnos a las redes ya no celebrará la gente a las redes primero nos persinamos frente a ella porque ella desde ya también nos dé la bendición decirle ahorita a nuestra mano prende la grabadora estoy aquí ok y que nos bendiga desde el cielo grabando en nuestros corazones su amor su protección felicidades los invito a ponerse de pie y le vemos nuestra oración a Dios confiadamente diciendo comunidad te rogamos hoy te rogamos hoy por el Papa Francisco y nuestro Bispo el Cardenal Carlos para que Dios nos bendiga oremos te rogamos hoy por los que rejen los destinos del mundo para que Dios los guíe y sostenga su trabajo oremos te rogamos por los que sufren tentaciones para que les dé fuerzas para resistir oremos te rogamos por nosotros para que nos libre de una muerte inesperada oremos te rogamos oremos y damos al Señor sobre las necesidades de la lección de Chedra y García de Loura que el Señor nos haga crecer en esa unidad en la alegría en el canto en el amor en la entrega roguemos al Señor escucha Padre Levantando los ojos Señor y mis manos entorno a tu altar te presento Señor mi ablación como signos el vino y el pan recibe mi pan y mi vino acepta mi arrenda Señor renueva el momento divino la vispera de tu pasión ruega en manos para Cristo en nuestra familia reunido en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre y todo Dios apiádate Señor de tus siervos Chela y Aves por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad para que por efecto de estos santos ministerios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcanza en la gloria de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor es de conmigo levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor dimos gracias al Señor nuestro Dios es necesario en verdad es nuestro deber de salvación darte gracias en el Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Jesucristo el Hijo Amado cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección nos tramamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles santos te alabamos con tramando sin cesar santo 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 es el Señor en el cielo y tierra de tu gloria estar oh sana en el cielo oh sana al Señor bendito el que viene en el nombre del Señor del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias Dios lo pasó a sus discípulos diciendo todo y vengan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración la paz del Señor es de si a mi conmemoración dénse el tomado de la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de gente sin la casa pero una palabra tuya va a ser la paz de la paz de la paz eucaristia Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tu dominio, este es mi cuerpo que ha sido en tu lado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos pide a libertad, De nuestro egoísmo y la división matal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Al recibir este divino sacramento, te rogamos Señor, que a tus siervos, Chela y Alex, a quienes les concebiste el amor, Les des también el perdón, el consuelo, la vida y tu constante protección. Para que, sirviendo de todos, con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra y la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación, y los haga crecer en el amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Con la alegría de los hijos de Dios, vayamos en paz. Como dijo Monseñor hace un momento, es un milagro que yo tenga la oportunidad de rocar rodeando, a 50 años y seguir rocar rodeando por estar aquí con ustedes esta noche, dando gracias a la morenita, por haberme concedido el milagro de poder rocar rodear durante 50 años, y seguirlo haciendo gracias a que mi amadora es la que hace todo, yo lo mando a mi grito y se le digo a los años. Si se sabe en la zona, la conmigo es el milagro. Si se sabe en la zona, la conmigo es el milagro. Si se sabe en la zona, la conmigo es el milagro. Si se sabe en la zona, la conmigo es el milagro. Si a la zona, la conmigo es el milagro. un nuevo día va a comenzar para todas las criaturas del mundo la vida puede que seguir y desde allá vive en el cielo la madre del creador nos cuida, nos invita y nos manda su bendición y viene el cuore tu raza te canta este acaso tu bendición y cuando las voces empiezan a ser las voces empiezan a ser se ilumina de estrellas toda la constelación pues la corredor sumando la vigente México viviendo de luna gracias por darnos un día con tu bendición y cuando las voces empiezan a ser las voces empiezan a ser las voces empiezan a ser y cuando 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 las voces empiezan a ser ¡Gracias! 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 Nos podría buscar, solo él sabe que una, solamente Dios, solamente Dios nos podría decir que está bien y que está mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.